¡Suscríbete! 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 ¡Vamos por Torre! ¡Auncrío! ¡Lua Luisa! ¡Mi gente está gritando! ¡Tú no me conoces a mí! ¡Bus Toto! ¡Bus Toto! ¡Dime los mineros! ¡Bus Toto! ¡Yo no lo veo! ¡Tú no me conoces a mí! ¡Bus Toto! ¡Bus Toto! ¡Dime los mineros! ¡Pultotón! Son palomón. Yo no lo veo. Mezco aceite porque no te hago coro. Porque te doy banda loco por demagogo. No le pare, llégale locón. Si yo no tengo grasa se me funde el motor. Tú no me conoces a mí. ¡Pultotón! Paquetero. ¡Pultotón! Dímelo minero. ¡Pultotón! Son palomón. Yo no lo veo. Tú no me conoces a mí. ¡Pultotón! Paquetero. ¡Pultotón! Dime papelero. ¡Pultotón! Yo no lo veo. Tú no me conoces a mí. ¡Pultotón! El que te digo durísimo. ¡Pultotón! El que estás sofocando. ¡Pultotón! ¿Quién en tu cocina? ¡Pultotón! ¿Quién en tu cocina? ¡Pultotón! Háblame duro. ¡Pultotón! ¡Pultotón! Suelta el bulto. ¡Pultotón! ¡Pama mambo! ¡Manga mambo! ¡Mariflán! ¡Ven! ¡En la contra de usted! ¡Ven! ¡Pallo! ¡Voy la morenita linda! ¡Cómetelo! ¡Riné! ¡Clen! 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 ¡Oye! ¡Yo me río! ¡Venga mambo! ¡Venga mambo! ¡Otro flow! ¡Cómetelo, Frank! ¡Riné! ¡Riné! ¡Po, po, po, torra! El Playboy Una vez que no hay algún deseo ¡Está frío! ¡Está frío! ¡Figuiente, Don Cristóbal! Buenas noches